Sin buscarte me encontraste y no quiero huir Con tus ojos descifraste lo que yo pedí No me enloquece, no sé tu tipo Pero algo nuevo pasó contigo Ven y llévate mis besos, mis secretos, mis deseos Ven, sé parte de mis sueños Descubramos lo que es el amor En tus brazos nunca es tarde Me hace sonreír Y no importa si habla el mundo Soy mejor por ti No suelo creer en el destino Pero fue quien me cruzó contigo Ven y llévate mis besos, mis secretos, mis deseos Ven, sé parte de mis sueños Descubramos lo que es el amor Tú haces que se derrita el hielo Y así no quedan barreras entre los dos No busco que todo sea perfecto Yo solo espero darte el corazón Ven y llévate mis besos, mis secretos, mis deseos Ven, sé parte de mis sueños Descubramos lo que es el amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah